Vamos a cambiar de información señora, señor, te quiero contar la historia de don Pedro Candia, un hombre que trabajó durante toda su vida en una empresa que vendía agua ya envasada y después dijo, no, gano muy poco, quiero ser emprendedor. Se lanzó a la vida de lechero, de oficio, y él todos los días sale a vender su producto. Ojo, Eka, las pastas, también chamón, garula y bacabe, y saben qué, no se dio cuenta desde que se le cayó su billetera. La billetera tenía varios millones de guaraníes dentro de la billetera, producto de la recaudación. La billetera se había caído en una plaza, en donde fueron tres niñas, esto pasaba en San Lorenzo. Llegaron las criaturas y cerca del juego una de ellas ve un bulto extraño, abre o topa la billetera, y a partir de allí arranca esta historia porque había sido a don Pedro, esta es la segunda billetera que se le pierde. Y en esa billetera que encontraron las niñas estaba, a más de la plata, la denuncia policial del primer extravío que había hecho don Pedro. Gracias a la denuncia, donde está el teléfono de don Pedro, van con él, le llaman y le devuelven así, enterita, la plata. Esto, reitero, pasaba en San Lorenzo. Con dinero y devolvieron al dueño. A ver, ahí enfrente de la plaza, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo ustedes? ¿Están jugando? Están jugando. ¿Sí? Sí. ¿Encontraron y vinieron directo acá para? Sí. Para buscar al dueño, ¿verdad? Sí, para buscar al dueño. A ver, la billetera. Con muchísimo dinero. Encontramos los documentos con su cédula y un número de teléfono que vamos a llamar para comunicarnos con el dueño y corroborar que sea el mismo. ¿Qué tal, señor? 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 a las nenitas las 3 encontraron billetera con dinero y de la historia de don pedro y de estas tres niñas de quienes cuando logramos la honestidad que imaginamos papá mamá sus seres queridos le inculcaron y don pedro o así dejado un poco pegó a mí mí te acuerdas por la honestidad y se merece no totalmente yo valoro la honestidad de las niñas pero don pedro ya tiene que aprender de sus errores la segunda vez que se le cae la billetera y no sé si en una tercera va a encontrar vecinos tan este solidario porque como es que la primera vez ya se le cayó que vaya no sé que se bancarice una cooperativa que confía en la esposa pero no puede tener tres millones guanillas y encima que es la segunda vez la primera vez se le perdió cuatro sí pobrecito de calen a 69 años ya tienes un señor realmente trabajador vos pero a los 51 ya perdés todas tus cosas no me quiero imaginar a esa edad yo le quiero mucho a don pedro pero desde el canal no es el don pedro a nivel tiene con de llegué está la plata se han ido ponen la inseguridad también de cooperativa y mis míos míos en de barrio vas a tejer un pepe de depositaje en vas por seguir este laburando en serio esta plata él tenía para ir a pagar la ande dice que son tres familias que viven en su casa entonces él iba a llevar esa platita a pagar y ahí es donde se le pierde la billetera y tenía la denuncia anterior de la pérdida de la billetera y es ahí donde esta mamá y las niñas también contactan con él a través del número y llegan también hasta el lugar así que realmente con esto nos damos cuenta que no todos los valores están perdidos todavía sobre todo en nuestros adolescentes desconocemos todavía la edad de las nenas marce exactamente son imagino niñas que no pasan los 10 11 años de edad y decir lo siguiente que este ejemplo también vaya para las autoridades aquel que le llama a su amigo le dice ahí gina una ruta en licitación de viselán de asfalto barato mía yo te aseguro a eso y tiramos una comisión porque acá uno puede pensar la ocasión hace la mano son niñas inocentes le mostraron a papá mamá seguro y pudieron bien decir como en la primera ocasión se perdió la billetera vamos a quedarnos con esto en nuestro golpe de suerte roberto totalmente la suerte este ya bueno con él podrían decir algunos y se armó la chocolatada cuenta de don pedro la honestidad de las niñas y también cómo se portaron papá mamá este porque esto también se practica con el ejemplo y queda absolutamente como un antes y un después en la vida de todo este vecindario no totalmente claro así es que mucha fuerza don pedro y también fuerza a la familia a las niñas que decidieron devolver lo que no era suyo a pesar de que la oferta era bastante detentadora Gracias por ver el video.